Perfecto amigos, estamos en otro ejercicio y ahora LearnPack nos traslada un poco al pasado, antes de que existiera CSS. Cuando no existía CSS, usar tablas era bueno y útil para poder darle un formato a nuestro texto, que no fuera solamente lineal hacia abajo. En este caso lo que vamos a hacer es solamente seguir las instrucciones de LearnPack para ver cómo funcionaba antes. Vamos a agregar esta etiqueta table acá, así que colocamos table, cerramos nuestro elemento table, vamos a agregarle un borde, en este caso nos dice que le agreguemos un borde de cero. Dentro de la etiqueta table vamos a agregar una fila usando la etiqueta tr y dentro de la fila vamos a agregar dos columnas usando la etiqueta td. Perfecto, LearnPack nos dice que la primera columna tiene que tener un width de 25%, así que le colocamos simplemente un width, así, width igual 25%. Y aparte nos dice que tiene que tener una imagen adentro, le colocamos una imagen y nos da el source de la imagen que tiene que tener, así que simplemente lo copiamos y lo pegamos. Después de colocar la imagen vamos a irnos a la siguiente columna y en este caso LearnPack nos dice que le coloquemos un atributo extra, el atributo vertical align. En este caso le colocamos vialign y le colocamos el valor top y le colocamos un texto, some text. Le damos al botón de run a ver que sucede y fíjense que tenemos aquí la imagen y tenemos el texto formateado como lo muestra la imagen. En este caso si quieren podemos colocarle un lore más grande para que se note mejor y ahí vamos a verlo, ahí está. Perfecto, muy bien, ahora solamente tenemos que correr los tests a ver si pasan. Y en este caso todo bien, los tests pasaron sin problemas, han usado una tabla para darle un formato que no sea lineal a un texto antes del CSS. Perfecto, vamos al siguiente ejercicio.